Marcas de esperarte tan despierto, blanco es el vestido negro, con las valijas sin abrir. Cruza el aro ardiente aquel delfín, antes que decir que no, es mejor decir que sí. Fotos de tu viaje por el mundo, yo me siento tan absurdo, escuchándonos reír. Sin contarte en quién me convertí, escribiendo tu canción, pero que hablaba de mí. Plaza de la Catedral, piedras que apuntan al sol y caen en mi corazón desde tan lejos. Te aprieta la multitud contra los mares del sur, a contraluce de mi reflejo. Postales de Navidad, tu nieve en mi carnaval, la gente afuera y yo en antena trebucándote. Adelantando el reloj, mi realidad se nubló contra el renglón que hasta hoy estaba pendiente. Prisa por sincronizar recuerdos, por cortar la cuerda al tiempo y por dejar de respirar. Pero llama y llama el celular, la primavera empeñó flores para el funeral. En culpas de un 14 de febrero, es difícil ser tan ciego cuando todo está en peligro. Tarde la verdad cerró los libros de un amor del otro siglo que hizo fondo en los tinteros. Aunque se queme con el pasaporte, el borrador de nombres, el ocre en los marcos, los huesos, a narcos, los planos del mundo, la risa después. Haciendo las cuentas ingenua paloma, fingiendo que vamos camino de Roma, creyendo mentiras que cuenta la vida tan solo una vez. Aunque me olvide de lo que quería, tanto que me muera de melancolía, mirando los muebles, cansado de verme jugar al vigía. Anclado en un cuento de siete finales, café de por medio, mezclando ciudades, buscando el sentido, los vidrios partidos del viejo vitreo. Aunque yo quiebre con el maleficio, mi hueso cayendo de tus precipicios, de piedras y flores, tristezas y amores, testigo sin juicio. Curado de nada, la noche se acaba por la ventanilla, la mente es más clara, el tiempo se vuela al salir de la escuela y no vuelve jamás, no vuelve jamás. Plaza de la Catedral, piedras que apuntan al sol y caen en mi corazón desde tan lejos. Te aprieta la multitud contra los mares del sur, a contraluz se ve mi reflejo. Postares de Navidad, tu nieve en mi carnaval, la gente afuera y yo en antena trebuscándote. Adelantando el reloj, mi realidad se nubló contra el resblón que hasta hoy estaba pendiente. Estaba pendiente, estaba pendiente.